Adiós, adiós, California, Texas, Chicago, Illinois Me llevaré su recuerdo, porque a mi tierra me voy Pues aunque no tengo dinero, no soy feliz donde estoy Adiós, adiós, Colorado, Nevada y Oregon Adiós, le dice el mojado, que se empapó de sudor En los campos de Arizona, fábrica de Nueva York Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra me quiero morir Todos extrañamos nuestra tierra, porque allí nacimos Alegrando un poco con canciones tristes Aventureo y mojado, hablando muy buen inglés Ya me pasé por Atlanta, por Oklahoma también Decí una buena en Florida, I love you mexicané De los Estados Unidos, no, yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero, y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida, yo me lo pienso gastar Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra me quiero morir